Ten cuidado con lo que dices No vaya a ser que aciertes Dime antes lo que piensas Yo mentiré por ti Sois muy fáciles de llevar El rebaño se ordeña solo Pondré un balón en cada hogar Y una bandera para todos Diré que el malo es tu vecino El extranjero pobre que no venga No fue ya quien tuvo la culpa De que sigas en atapuerca Ten cuidado con lo que cantas Puede que la gente escuche Me quiero ver morir al lobo Antes que la oveja luche Me quiero que no se ames por su nombre Solo son aberraciones Ya llenamos las cunetas Ya llenamos las cunetas De poetas y traidones Dirás que el malo es tu vecino Al extranjero pobre que no venga Que fue ella quien tuvo la culpa De que sigas en atapuerca Ten cuidado con lo que cantas Puede que la gente escuche Prefiero ver morir al lobo Antes que la oveja luche Ten cuidado con lo que cantas Puede que la gente escuche Prefiero ver morir al lobo Antes que la oveja luche Ten cuidado Ten cuidado PEDRES BALLOOOOO No nos culpes de todo Estaba así cuando llegamos ¿Qué culpa tenemos nosotros De vivir en el elevado? Ten cuidado con lo que cantas Puede que la gente escuche Prefiero ver morir al lobo Antes que la oveja luche Ten cuidado con lo que cantas Puede que la gente escuche Prefiero ver morir al lobo Antes que la oveja luche Ten cuidado 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 Gracias.